Kennedy, otra de las ciudadanas afectadas por la delincuencia cuando las personas llegan a sus domicilios en ocasiones sorprendidas por los delincuentes, especialmente las damas, cuando llegan a sus casas, a sus hogares deben andar con los bolsos bien agarrados para evitar que los delincuentes hagan de la suya. Aquí en la ciudad de Kennedy hay muchas personas que toman precauciones, pero a pesar de las precauciones que se toman los pillos, les arranchan las carteras, les arranchan los celulares, les roban el dinero, se les llevan los aretes, se les llevan las joyas. Por eso hay que estar muy seguro y las personas también cuando ven que asaltan no ayudan por temor que andan armados. En una de las imágenes que les vamos a mostrar, precisamente una damita de acá de la ciudad de la Kennedy es sorprendida por Ampone cuando ella está ingresando a su domicilio. Y le estamos enseñando lo que ocurrió. Uno no se puede confiar ya ni cuando se llega a la casa. No, no, tampoco, porque uno tiene que estar como que fuera extraña. Venir a estar viendo a todos lados para poder entrar. Porque a veces se esconden así en estas cositas así, a uno la empujan y van con todo. Así saben esconderse, así están viendo ahí para uno empujarla. O sea, están esperando que pase la... Claro, abrir la puerta para salir corriendo y abrir aquí. Así es. Ajá, uno por ejemplo, te pasa aquí un carro, te baja y uno no se da cuenta, uno lo que está y la van empujando. A lo que está abriendo la... Claro, la puerta, así es. Porque ya en la policía en cambio uno llama y vienen a los 20, 30 a la hora y preguntan todo, dirección, teléfono, vuelven a llamar y vuelven a llamar y ya es cuando ya nos han hecho de todo. ¿Aquí en la Kennedy hay patrullaje normal? Muy poco, muy poco, no hay mucho, muy poco. ¿Un montón de pánico tienen? No. Y es por gusto, porque no vienen, no vienen. Uno los llama, los llama y preguntan todo, preguntan todo. Ya uno les dice es urgente y ellos no siguen que cómo es, que la casa, que esto, que por aquí. Averiguan todo, pero por gusto, porque no vienen, se demoran en venir. Ya cuando ha pasado todo. Por aquí, por mi lado, no hay ninguna novedad. Ninguna novedad. Lo único que está en el otro lado de la Kennedy se escuchaba. En el otro lado, que por ahí andan en moto, en carro, haciendo majería, por ahí he escuchado. Hasta que se vete en la casa y he escuchado. Pero por aquí no ha habido ninguna novedad. Usted no le deja, no le da oportunidad. ¿Cómo? Así que aquí y vienen a robar un carro y tienen que exaltarme a mí también, pues tienen que matarlo. Porque yo como he exaltado, yo no voy a permitir. Lo único que me cojo a banco, como he exaltado con revólver, ¿no? Ahora también de aquí, policías no hay. La verdad, se ve un patrullero al día, puede ser una vez. Pero pasando, no es que vienen y se quedan, conversan con los dueños de negocio, nada. Se va. Es efectivo. ¿Desde cuándo vive usted aquí en la Kennedy? Ya muchos años. Yo aquí, mi mamá vive hace muchos años y yo soy morador de acá también. Pero aquí, la verdad, inseguro todo. Inseguro. Igual hay que estar a las buenas de Dios. Pues aquí yo vivo en la parte de atrás, eso es una peatonal, imagínense. Y en las noches, más que nada, las mujeres que son más vulnerables, pues están los arranchadores por aquí. Pero igual ya la gente, como el morador sabe cómo es aquí, en las noches mejor se quedan en su casa. Evita. Evita. Evitar es lo mejor. ¿Hay ciertos callejones que se convierten como en trampas? Claro, claro, claro. Por acá atrás también es así, o sea, en la noche es muy desolado esto. Ese es el problema, aquí en la noche ya queda botado esto. No hay seguridad. En este momento asaltan alguien y no hay nadie. Estamos nosotros aquí los dos nomás, pero imagínense. Ya botado, a esta hora empieza ya a quedarse botado este sector. La noche es peor. Peor, claro. En el día es movido, pero en la noche esto es botado realmente. Por la delincuencia que se le llevan aquí, le arreglo la chapa aquí, por aquí está la chapa. Está dañada. La han intentado abrir, la han intentado dañar. ¿La han intentado? La han intentado abrir el carro y ya pues me llamó el maestro aquí para que la arreglen. ¿Qué han utilizado para tratar de abrir el carro? No sé, por ahí unos fierros, unos desarmadores, pero ya le estamos tratando de dar solución aquí al jefe. ¿Qué le han dañado? Por acá, no, eso de aquí está bien, por allá le han intentado abrir, pero ya se le solucionó allá y aquí ya estamos tratando de poner la alarma bien. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya aquí ya está cerrado, pero ya no va a haber nada porque ya está cerrado. ¿Usted le habían abierto? Ajá, le habían abierto aquí. ¿Qué se trataban de llevar? No, aquí, pero es que la delincuencia está muy, muy demasiado. No, porque ya le estamos dando solución, quiere darle a otro problema le estamos dando ya, que tiene un problema aquí la chapa. En todos lados es así, mi jefe, en todos lados, en todos lados, la delincuencia es insoportable. Ya no se puede ni, no sabe usted por dónde va caminando y lo pueden asaltar. En ninguna parte, mi estimado, aquí, como es la academia, siempre dejan carros y uno tiene que estar saliendo porque se le llevan los retrovisores. Al momento sale y se le llevan los retrovisores. Y tenemos cámaras, pero se enfocan, andan con la gorra abajo y no se les ve la cara, siempre y cuando. Esto aquí, siempre dejan los carros también aquí, a veces, por ejemplo, este parqueadero privado y dejan los carros. Y la gente viene a reclamar aquí, como que si uno le haya dañado las cosas. Entonces, en la parte de aquí atrás, todo eso tiene como una suciedad. O sea, los pillos se han tomado la Kennedy también. La Kennedy, casi todo Guayaquil, completamente. ¿Por qué deambulan esto? Por supuesto, mira, esto aquí como tiene toda suciedad, mira para allá. Como tiene todo. Por ejemplo, nosotros aquí implementamos lo que es la defensa personal para todo lo que es damas, caballeros. Entonces, la mayoría viene aquí para que nosotros les enseñemos la defensa personal. ¿Defenderse? Por supuesto, claro que sí. ¿Aquí es una academia? Claro, aquí es una academia de defensa personal. ¿Con alumnos? En este momento ya se acaban de cerrar las secciones porque normalmente de 3 a 5 de la tarde son de niños. Entonces, cualquier rato ya te digo bienvenido para que tome una clase de cortesía y también sepa defender a usted que ande en la calle. El pay está vacío y en mi casa ya se metieron y robaron dos cilindros de gas. Y al frente también y hay una persona que ya le tienen cogido la foto. Y camina y camina y viene, observa y después ingresa a las casas. Pero justamente no hay patrulleros porque dicen que no, que no les pagan, que no les asignan con estabilidad, que tienen miedo. Entonces, de ninguna manera estamos protegidos. Por lo menos esta segunda, aquí el señor está atendiendo, pero nosotros no tenemos guardia. No tienen guardia. No tenemos guardia. Estamos hablando de qué parte es la Kennedy. La Kennedy Vieja. Esta es la Kennedy Vieja. Sí. Y esta es calle primera. La calle segunda es la que está la otra. A mí se me metieron una vez, pero en la misma cuadra ya se metieron en la casa de al lado y parece que vieron que en el pasillo yo dejaba los cilindros. Entonces, dejan pasar como que 15 días y el tipo viene y se ingresa al condominio de al frente y se roba unos cilindros y unos zapatos. Deja pasar como 15 días y vuelve y ingresa a mi casa y se lleva. Oiga, es Spiderman el hombre. Como pasa por el murito así, pasa caminando y baja el cilindro, le pone algo en la cabeza del cilindro y lo va bajando y el cilindro lleno, lleno. Lo carga con una facilidad. Es impresionante como dos cilindros se lleva el mismo. Cargándolo. Cargándolo el mismo y lo baja y de ahí ya se va horondo toda la cuadra. Una piola. Algo le ponen así y lo baja. Él anda con una sábana, un trapo, con algo anda. Él todas las noches. Anoche pasó y le tomaron una foto. Es el tipo que frecuenta. Es el tipo que frecuenta. Es un flaco alto que parece que no hace nada, pero hace. Sí. Pero estamos desprotegidos totalmente en esta Kennedy Vieja. Entonces ahora uno tiene miedo salir porque yo salgo con el perrito, doy una vueltita y nada más. Pero normalmente, en el caso mío yo tengo puerta eléctrica, entonces yo miro que no esté nadie alrededor, pero tengo mi esposo que es mayorcito. Entonces hasta que se baja, hasta que, uy, Dios mío, ya uno está con pánico hasta entrar y ver que se cierre la puerta. O sea, estamos así, así vivimos. Hasta entrar, hasta allá está. Hasta entrar y de ahí que se cierre la puerta y ver que no entra nadie. Y justamente a una señora, creo que en la Kennedy Norte la han cogido parqueando el carro, ella queriendo abrir la puerta. Ella estaba, exactamente, estaba tratando de abrir la puerta y vienen dos tipos. Vienen dos tipos, la abordan, le quitan todo, le botan la llave y siguen campantes y nadie dice nada, o sea, no pasa nada. Se ve en pánico, le dice al esposo, me imagino alguien, me robaron, me robaron, abra, pero también el problema de las puertas, que uno no es que mete la llave y ya entra. Entonces, como que ella empuja y no se le abre la puerta, ahí la cogieron. Parece que la estaban esperando. Parece que la estaban esperando. Para mí que sí la estaban esperando. Ven la hora que entra y sale. Entonces, obviamente, ya vienen investigando y todo. Entonces, ella sabía más o menos la hora que ella ha entrado y ya está. Antes que la señora, en realidad, no hizo nada por defenderse, porque si ella gritaba, quitaba, ahí, quién sabe qué pasaba, hasta le pegaban. Le pegaban, porque ahora te pegan. O sea, ahora no me das, te pego. Yo salgo con el temor. Yo, gracias a Dios, él está. Entonces, doy la vuelta, aquí doy la vuelta y ya me voy a la casa. ¿Cuántos años viviendo en la Kennedy? 49 años. ¿No había pasado esto? No había pasado esto. No, esto se viene agudizando ya después de la pandemia, diría yo. Entonces, alguien está parqueado, un carro que no conocemos y suena la alarma. Pero eso no es todo. O sea, igual de noche, el hombre que ingresó a mi casa, ingresó a las 3 de la mañana. Con lluvia, 3 de la mañana. ¿Y estando ustedes allí? Claro, nosotros durmiendo. Y el hombre ingresó, tuvo tiempo para sacarse los cilindros, subir, llevárselo. Muy llorondo. Y tener la comodidad para sacar, definitivamente. ¿Y la habilidad para...? La habilidad para... Porque nosotros dijimos, bueno, han de ser dos, tres personas, porque eran dos cilindros. Uno vacío, uno lleno. ¿No? Vimos en la foto el hombre con el cilindro naranja que estaba lleno, cómo caminaba sin problemas y lo baja después con una cuerda allá y de ahí él se lanza y se va. Tuve que poner unas rejas ahí, como pinte, unas púas. Unas púas redondas o circulares. ¿Para ver si ya no se anima? Para ver si no se anima. Para ver si no se anima a ingresar otra vez, porque ya quedó un cilindro. Entonces él va a decir, aquí me llevo el otro. Pero ya está en cadena, pero para ellos no hay problema. Y es que sabe cuál es el problema también, que ha quedado muy abandonada, muy solitaria. En la segunda, que es donde yo vivo, personas mayores, mi madre inclusive ya partió hace unos siete meses. Entonces ya nos vamos quedando como que mujeres solas o mujeres con esposos, solos los dos. Y la solución no es poner un policía, porque los policías, le cuento que nosotros tuvimos una historia aquí. Vieron el ladrón que entraba, se robaban unas sillas de un terreno vacío. Ya les voy a enseñar dónde queda el terreno vacío. Se robaba una silla, persiguieron al ladrón. El policía lo cogió y más adelante lo soltó. Ya no vuelvas a hacer eso. Te dicen, la próxima vez que te veo te agarro. Pero lo dejó. ¿Así? Sí. Como que nada. Aquí en esta casa de mi amiga, llegó la hijita de la universidad. Y la hija le llama a la mamá, le dice, mami espérame que ya llego. Entonces la mamá aquí, sino que no está aquí ahorita. Llegó, se baja la niña con el novio que se queda aquí y viene de un carro, bajan dos que ya estaban atrás esperando. Le roban todo y la chica gritaba y logró entrar y lo amenazaron. Al chico se le van a la cadena, le botaron las llaves del carro y lo persiguieron. Nada. ¿En un momento? En un segundo. Para poner una demanda terrible. Los persiguieron, la mandaron a ella de Rodes a Pilatos y total, desistió. Entonces uno tiene que salir así, nomás así. Y yo con miedo salgo solo con las llaves porque sacar el celular o alguna cosa es peligrosísimo. Tremendo, ¿no? Ajá. Entonces, gracias a Dios, aquí tenemos nosotros una conexión. Todos los del barrio tienen alarma y tenemos cámara y nada. Y ya va a ver por dónde se trepó el tipo que yo le digo. Ahorita yo ya puse rejas, pero no las tenía. Entonces, la habilidad de él. Y mire que hay cámaras. Claro, por aquí hay. En este condominio el hombre se entró por ahí. En ese condominio. Ahí se entró, se robó unos cilindros, se cogió unos zapatos de ahí y se fue. En este condominio, que mire que es difícil, ¿ve? Se trepó y se elevó. Se robó unos cilindros y se robó unos zapatos de ahí. También se sacó un cilindro de ahí. Y de acá, en esta casa, se entró y pusieron estas rejas. Aquí. Claro, aquí se entró una vez. Entonces, de ahí, mira a mi lado, pues. Entonces, miró que yo tenía los cilindros. Entonces, yo hice poner esa cosa redonda que usted ve ahí. ¿Eso es eléctrico? No, no es eléctrico. Es con púas. Es con púas para evitar de qué. Ajá. Pero igual. Yo digo, entre mí el hombre se pone guantes. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Mire, mire por dónde ingresaron. Aquí se para el hombre. ¿Perdón? Aquí. Aquí se para el hombre. Aquí pone el pie. Se agarra de aquí. Se agarra de eso. Y no tenía yo los alambres todavía. Y se pasa y ¡pac! Se va a mi pasilla. Así de una. Así de una. Y ahí se saca. Entonces, yo con miedo. Primero entra a la casa esa sin cerramiento. Ahí se queda tapado. Ahí se queda. Ahí se queda. Se esconde. Menos se esconde. Ahí viene, viene acá y se sube acá. En como unos 22 días también se entraron allá en la parte de abajo. Y al señor se le llevaron un tanque de gas. Y a mí se me robaron los zapatos del balcón. Así de madrugada. Más o menos eso a las 3 de la mañana. Se nos pilló nocturno. Claro. Pero pasan durante el día como que no hacen nada. Ya. Y aquí deja puesto esto. Como una sábana. Como una sábana. Como una sábana. Ya. De ahí. Ay, ya se me fue. ¿Dónde está? Ahí va bajando el cilindro. Espérese. Antes de eso, mire. Mira como la marra. Míralo, ve. Ajá. Ve. Y coge la sábana que él carga. Claro. Y ahí ya lo va bajando. Mire, ve dónde está. Ahí se baja. Y por acá ya se lleva el cilindro. ¿Por dónde va? Como que nada. Como que nada. Amigo de la Alerta Roja, este es uno de los callejones de la ciudad de la Kennedy. Pasar en la noche por acá es arriesgarse a que le ocurra cualquier cosa. Además, hay ciertos sujetos que han marcado aquí su territorio para que otra banda o otros sujetos conozcan que prácticamente este callejón, esta parte de la Kennedy, ya tiene dueño. Parece mentira, pero así ocurre.